¡Suscríbete al canal! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y entramos, chavales, todos saludos Para Youtube, quiero el chat a todos, veámonos ¡Vamos allá, señores! ¿Qué tenemos por aquí? ¡La Florida! Está como en México, ¿no? En plan, estos colores son mexicanos Por fuera somos diferentes, pero en el barrio Todos somos Iguales, por fuera somos diferentes Pero en el barrio todos somos iguales, mora Este no sé quién es Vale, mora, añorante, sinónimo de soledad Iván Salvador, como no, con este pedazo de videoclip SHB y Scar ¡Vamos allá! Más uno en el chasis Tenían muchas, pero que muchísimas ganas De un temita de mora y ya no paro más ¡Vamos allá! Harto, harto de escuchar a gente Que pa' estar con ellos Ni siquiera aparto Harto, harto Si lo único que quiero comparar a mamá Sin un cuarto Harto, harto Y en sus problemas Si es presto y algo bueno Yo les aporto Harto, harto Y a mí nadie estuvo Cuando casa me hacía Mucha más falta Reparto con el chete Y reparto si quiero yo con la mamá ¡Ey! Reparto con abogado Al fin y al cabo Guardo pa' mañana ¡Ey! Para la libertad de venir Por la mía Ni siquiera na-na-na Para la libertad de venir Para la mía Ni siquiera na-na-na Barra dudosa Barra dudosa Reparto que tanto Ni siquiera yo miro Si tengo para mí lana Mirad la rabia Que se le nota en la cara Cantando Me flipa ¡Mira! ¡Ey! 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 Joder Reparto yo sin frenos No me vendo yo por nada Primero era la mamá Segundo era la mamá Tercero era la mamá La cuarta también te vi a mamá A nadie le faltó cuando ayude Y cuando no tenía así que faltó Es que todo está en el ojo alto Estoy en la... Esta parada es clave Esta parada es clave Porque aquí viene re cebado Que como me ha pasado a mí Pero luego te la... Te la para ahí Como que no quiere la cosa ¿Vale? A nadie le faltó Cuando ayude Y cuando no tenía así que faltó Es que todo está en el ojo alto Estoy en alta y a veces en baja Pero solo yo me relajo Nadie está contigo allá abajo A nadie le faltó cuando ayude Cuando no tenía así faltó A nadie le faltó cuando ayude Espérate A nadie le faltó cuando ayude Cuando no tenía así faltó Uh, barra con razón, loco Es que todo está en el ojo alto Estoy en alta y a veces en baja Pero yo solo me relajo Y nadie está contigo abajo Reparto pa' feliz... Y nadie está contigo abajo Esa barra la suelta de loco ¿Vale? ¿Vale? Y nadie está contigo abajo Reparto pa' felicidad Pa' la tranquilidad Pero nunca lo grabo Grabando su humildad La hacen sentir a tu colega un esclavo Un clavo decían que por el tiempo rápidamente saca otro clavo Eso es pa' los vagos Yo busco el palo y lo hago Reparto... ¿Qué? Otro clavo Eso es pa' los vagos Yo busco el palo y lo hago Reparto para no tener, para no sufrir Y pa' no creérmela Reparto para no sufrir Para no sé qué Y para no creerme mi propia peli Hostia, espérate Reparto para no tener, para no sufrir Y para no creérmela Reparto y calculo Los pierdo números Sin ir a la escuela No me enamoro de mujeres Amor, ya traje varias Mi madre mía Si me quiero Cuando estaba tirado en el barrio Hostia No me enamoro de mujeres Porque, bueno Ya he tenido varias Por lo que básicamente ha dicho Pero mi madre si me quiso Cuando yo estaba en el barrio ¡Oh! No me enamoro de mujeres Dinero otra varias Mi madre si me quiere Cuando estaba tirado en el barrio No me enamoro de mujeres Dinero otra varias Mi madre si me quiere Cuando yo estaba tirado en el barrio A nadie le faltó Cuando ayudé Cuando no tenía Así que faltó Es que todo está en el barrio Estoy en alta Y a veces en baja Pero solo yo me relajo Nadie está contigo Allá abajo A nadie le faltó Cuando ayudé Madre mía ¿De qué te vas? ¿Por qué? No me enamoro Es que todo está en el barrio Estoy en alta Y a veces se en baja Pero yo solo me relajo Nadie está contigo A bajo Regalito para un nene Sin llevar yo vida sana Reparto yo sin freno No me vendo yo por nada Reparto yo sin freno No me vendo yo por nada Primero era la mamá Segundo era la mamá Tercero era la mamá Cuatro era la mamá Señores Mil likes Os voy a dar Sinceramente En este video Os voy a dar Para llegar a mil likes Veinticuatro horas Doce Una hora Lo necesito Ya Esto es el mejor tema Que he escuchado En meses de moraje No lo digo Fuera de coña Una haciendo spam De su Instagram Cuatro 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 Qué cojones es esto Loco Qué cojones es esto Esto es un tema Unirnos Loco Libertad para el equipo Elite Tapa la mitad con esto Pero supongo que será Omar Y Nuni No sé Charma Gafia Bugha Y Fleck Dios de mi Absoluta vida Señores Quiero que pongáis una nota A este tema de moraje Ahora mismo No sé cuánta gente Hemos llegado a estar Dios Vaya tema Así se van a dormir De puta madre ¿No? Hostia De locos No Uff Qué calor Tío Hostia Qué puta calor Ahora comprendo Por qué Por qué viene un álbum De moraz ¿No? Señores Like a mi comentario De mesa Que calor 9, 8 y medio 20, 10 Le ha tirado a Benny Por la cara 10, 10 8,75 10 de 10 9,5 ¿Cómo le va a tirar a Benny? Qué caro ese chavo Vete a costar Por favor He llegado justo ahora Y no lo he visto En media horita Como mucho está en mi canal Chavales Y dar like Joder como se pasa Escúchalo bien Benny y Moraz Se están tirando ¿Cómo le va a tirar a Benny? Si la única barra Que ha dicho de Benny Es que le va a dar todo Lo que él tiene Lo que Moraz tiene Que a él le da igual Razonemos un poquito Señores ¿Qué tal? ¿Cómo os va? ¿Estáis reventaditos? Por favor Mira Paso del chat Tío Porque lo único es Le tira, le tira, le tira ¿Queréis disfrutar un poquito De la música? Hijos de mi vida Bueno Espero que os haya gustado el videito Espero que os haya gustado la reacción Un besazo a todos Un abrazo Y nos vemos como siempre En una próxima reacción Mañana Un besazo mi gente Chao